Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Cisachés. Como ya todos saben, el duelo por el título mundial entre Magnus Carlsen e Ian Neponyamchi está a la vuelta de la esquina. En el video anterior les traje lo que fue la primera partida en donde se enfrentaron estos jugadores cuando apenas eran unos niños de alrededor de 12 años. Ahora en esta ocasión les vengo a traer lo que fue la última partida a ritmo clásico en la que se han enfrentado estos monstruos. Esto sucedió en el año 2019 en el Grand Chess Tour en Croacia. Les aconsejo que se queden hasta el final del video porque les estaré diciendo las estadísticas entre estos dos jugadores o el score a ritmo clásico y de verdad se van a sorprender. Pero antes como siempre les recuerdo que si les gustan los videos que les traigo no olviden apoyarme dándoles un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Con piezas blancas, el gran maestro ruso Ian Neponyamchi inició la partida con la jugada E4 y con las negras el campeón del mundo Magnus Carlsen respondió con C5, una defensa siciliana. Caballo F3, caballo C6 y caballo C3. Esta jugada es denominada la antipelican, recordemos que en un tiempo Magnus estuvo utilizando mucho esta variante de la siciliana. E5, alfil C4, G6, D3 y H6. Fíjense que esta jugada de las negras es muy necesaria. Por ejemplo, si las negras juegan mecánico alfil G7, vendría la molesta jugada caballo G5 amenazando en F7. Y ahora las negras deben desarrollar sus piezas de forma extraña con caballo H6. Por eso Magnus juega primero H6, Nepo juega H4, se veía que iba a jugar al ataque. D6, H5 y G5. Magnus decide bloquear la posición y al mismo tiempo se hace allí fuerte la casilla F4. Caballo H2, alfil G7, caballo G4 y caballo GE7. Fíjense que aquí la jugada alfil por G4 eliminando ese caballo que parece que será molesto. Vendría dama por G4 y ahora las negras tienen algunos problemas en las casillas blancas. Por eso, tras caballo GE7, Nepo juega caballo E3. Fíjense que busca la casilla D5 y posiblemente también la F5. Enroque de las negras, alfil D2, rey H8. Fíjense que la idea es jugar F5 por supuesto en esta posición, pero Nepo lo evita con G4. La idea no es que las negras abran la posición tan rápido. Torre B8 de Magnus que ahora busca quizá un B5. A4 de Nepo que lo evita. Caballo D4, fíjense que las negras también tienen sus puntos fuertes. Caballo C D5, caballo por D5, caballo por D5. Caballo E6, se busca ahora la casilla F4. Y F3, quizá quiera un poco mejor la jugada en roque, por lo menos poniendo más seguridad a su rey. Pero tras F3, caballo F4 de Magnus que logra llevar su caballo hasta fuerte casilla. Dama B1, tal vez Nepo aquí quería intentar por el flanco de dama viendo que el flanco de rey se bloqueó por completo. Alfil E6, dama A2, dama D7, torre G1, B6, alfil C3, alfil por D5, alfil por D5 y A6. Ahora es Magnus el que se prepara para lanzarse por el flanco de dama con la jugada B5 y abrir la columna A. Alfil D2, dama E7, torre F1, B5, A por B5, A por B5, rey F2 y C4. Fíjense que aunque la blanca domina la columna A, realmente no se puede hacer mucho por allí. Mientras que Magnus aquí ya decide sacrificar un peón para buscar las complicaciones. Aquí Nepo decide jugar alfil por F4 y fíjense que por ejemplo D por C4 ciertamente era interesante. Tras B por C4, alfil por C4 y F5, la posición se complica bastante. Las negras buscan romper por cualquier lado. Pero bueno, tras alfil por F4, E por F4 de Magnus Carlsen, torre AD1 de Neponi Amchi y F5 del campeón del mundo que busca las complicaciones. Fíjense que aquí es una posición compleja en donde Nepo debía pensar por lo menos prudencialmente. Pero decide jugar casi que al toque la jugada G por F5, que es una jugada perdedora por completo. Aquí ni siquiera se tardó un minuto. Lo realmente efectivo era E por F5 y aunque parece que la dama entra muy fuerte con dama E3 hacke, sencillamente viene rey G2, dama E2 hacke y rey H3. Increíblemente el rey aquí está muy seguro, porque si se dan cuenta la torre y el alfil defienden el punto F3 y las piezas negras no pueden pasar. Pero en vez de eso, Nepo jugó G por F5 demasiado rápido y Magnus por supuesto no perdonó y jugó G4. Gran jugada del campeón del mundo, ya que le abre paso a su fuerte dama en la casilla H4. D4 de Nepo allí, que busca bloquear el alfil negro. Fíjense que si por ejemplo F por G4, vendría alfil D4 y esto sería desastroso. Rey E2, dama H4, se amenaza dama H2 y el rey está en demasiado peligro. Por eso Nepo juega D4, pero ya es demasiado tarde. Dama H4 hacke, rey E2, dama H2 hacke, torre F2 y G por F3. Tras lo cual, el ruso Ian Neponyamchi decide abandonar y les comento que por primera vez perdió con el campeón del mundo a ritmo rápido. No había perdido nunca con Carlsen. Esto realmente es interesante. Fíjense que aquí abandona porque por ejemplo si rey E1, vendría sencillamente dama G1 y tras torre F1, dama E3 hacke mate. O si por ejemplo después de G por F3 vendría rey por F3, entonces dama por H5 hacke, rey por F4 y dama por D1, las negras quedan con torre por completo de ventaja. Bien amigos, ¿qué les pareció esta interesante partida? Además, les voy a comentar que en el score yo ya les había dicho que Nepo tenía ventaja, es decir un score positivo, pero no sabía que era tanto. De hecho, en todo el score Nepo ha ganado 4 veces a Magnus Carlsen a ritmo clásico. Magnus solamente le ha ganado una vez que fue esta partida y tienen 6 tablas. Así que Nepo realmente le lleva una gran ventaja a ritmo clásico. Así que está muy interesante este duelo por el título mundial. Si les gustó el video, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Recuerden que esto es completamente gratis. Además, déjenme en los comentarios quién es su favorito para este duelo por el título mundial, tomando en cuenta que Nepo tiene un score tan abultado de ventaja. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.